¡Vamos a ti, teotras, teotras, teotras! ¡Bateanos! ¡Agueme! Casi linchados acabaron luego de caer en la trampa de sus presuntas víctimas. Dime dónde está mi moto. ¿Dónde está? ¿Dónde está, coj*****? ¿Dónde está? ¡Bateanos! ¡Agueme! Un joven y sus amigos tomaron la justicia por sus propias manos luego de señalar que estos sujetos habrían robado su moto. Según serenazgo de Pueblo Libre, Jefferson Murriel habría publicado la venta de su vehículo en redes sociales y fue contactado por falsos clientes. Se citaron en surco pues buscaban comprobar el estado de la moto. Ellos se hacen pasar por un cierto comprador, te dicen dónde está la moto, se acercan a donde esté, ahí está la quinta, haciéndose pasar por compradores. Dime dónde está mi moto. ¿Dónde está? ¿Dónde está, coj*****? ¿Dónde está? Es entonces que el agraviado con otro perfil ofrece una moto parecida a la hurtada. Asegura que los mismos sujetos interesados lo contactan y se presentan en Pueblo Libre. ¡Bateanos! Los ladrones en vez de salirse con la suya terminaron golpeados confesando el delito. Para escudarse ellos dijeron que no habían sido ellos, que se estaban equivocando, pero después de haber sido golpeados ya no les quedó otra de confesar. Ángel Aponte y Simón Ustari, este último con antecedentes en Venezuela, fueron retenidos por serenazgo y luego detenidos por la policía. ¡Venme, tu p***! ¡Me p***! ¡Me p*** de mi vida! ¡Me p***! Amigos, muy buenas noches. Esto es ATV Noticias. Y así les contamos ahora que la desgracia no tiene cuándo terminar para una familia y es que sicarios acribillaron a una pareja de esposos cuyo hijo había sido asesinado el último día del año 2022. Una tragedia familiar que no tiene fin. En diciembre último, vimos a la madre de la víctima de este ataque mortal pedir justicia para su hijo, Benedict Peña Ormeño, quien fue acribillado en Huaycán. Un joven inocente que no tiene ni una sola denuncia, que jamás ha tenido ningún problema con ningún vecino. Ocurrió el 31 de diciembre del 2022. Tres jóvenes conversaban en la esquina de esta vivienda. De pronto, cinco gatilleros aparecen en escena. Disparan a mansalva. Una de las víctimas cae y los otros dos huyen por sus vidas. No contentos, estos sicarios van detrás de sus presas sin dejar de apretar el gatillo. Caen con 10 impactos en el cuerpo cada uno. Nueve meses después, los asesinos de sueldo pusieron primero la mire en Jaime Peña Sanabria, de 56 años, a quien ejecutaron con siete disparos. Los otros tres fueron a parar donde su esposa, Sugey Ormeño Leiva, madre del joven asesinado en diciembre pasado. No, la verdad no sabemos. No sabemos ni por qué la ha matado o nada. Otros dicen que han sido por cuentas, o sea, de dinero, pero nosotros no sabemos. Yo que sepa, mi mamá siempre ha tenido su dinero. Tal vez porque tendrá casas o carros, por eso a mi mamá la habrán querido extorsionar. La escena de este sangriento crimen tuvo lugar en el frontis de la vivienda de los esposos, en el Girón José Santos Chocano, en Santa Clara. Al escuchar los disparos, sus hijos salieron a socorrer a sus padres, pero ya nada podían hacer. Los cuerpos yacían en medio de la calle. Diez casquillos de vale en el lugar daban cuenta de la arremetida. Mataron a una persona ahorita, la mataron. Era uno de buzo plomo. Mira cómo está la gente desesperada, ¿ve? Un sangriento ataque que habría sido ejecutado por dos encapuchados a bordo de una moto. Pero ahí en la vereda corrió y un pata de buzo plomo fue lo único que vi. Sujei Ormeño Leiva cuenta con antecedentes. Fue detenida en el año 2021 por el delito de usurpación. Además, en el 2019 estuvo implicada en un homicidio calificado. Paradójicamente, su hijo Benedicta también cuenta con denuncias por cobro de cupos y extorsión en Huaycán. Y nos vamos ahora hasta San Juan de Miraflores, donde un delincuente casi muere tras caer de cabeza desde el techo de la casa que pretendía robar. Es un robo frustrado que casi le cuesta la vida. Cayó de cabeza al intentar irrumpir en una solitaria casa. Un mal cálculo lo llevó al suelo. Observa este ladrón que con mucha habilidad logra subir al techo de esta vivienda. En el colmo del cinismo, el delincuente conversa largamente por teléfono, aparentemente con sus cómplices. Listo para ingresar a la casa, el hombre tambalea y se va de cabeza, cayendo de la peor manera. Minutos después, intenta reponerse, pero a las ganas de delinquir se le fue. Aparentemente, esta pareja estaba buscando al criminal, con quien conversa por varios minutos. Algunos vecinos del Girón Joaquín Bernal en San Juan de Miraflores lograron escuchar. Estaba ahí dentro de la casa. Ahí vive una señora sola, y el señor que trabaja ahí vendiendo sus frutas. Horas más tarde, el blanco fácil de Lampa fue el cableado subterráneo del vecindario. Tras liberar las pesadas tapas, estos ladrones ingresaron al subsuelo para jalar más de 100 metros de cable, que minutos más tarde se llevarían en una camineta. La tapa incluso está botada por allá. O sea, no se han llevado la tapa, se han llevado el cable de adentro, los pobres, qué sé yo. Denuncian además que esta no es la primera vez que este tipo de hurtos se dan en el sector. Esta es la tercera vez que se van robando los cables. Estos son los cables que se han robado, no las tapas. Las tapas están botadas al frente, mire. Cables que en el mercado negro logran revender a un buen precio. Y más adelante, amigos, un sentenciado a cadena perpetua casi mata a un fiscal durante una audiencia judicial. Esto se lo contamos más adelante, pero antes. Una peligrosa ciudadana venezolana buscada intensamente por la Interpol fue capturada en Chiclayo, donde se había convertido ahora en toda una empresa. Una nueva bebecita del TikTok que sería tan peligrosa como la original. Pero no se deje engañar por la belleza de esta dama, pues fue capturada en nuestro país tras ser intensamente buscada en su natal Venezuela. Marina Landina, ¿tienes algo que decir en tu defensa? ¿Eres buscada por la Interpol por tendencia legal de armas? Soy inocente. Maí Glimar Marina Landino Salas, de 30 años, fue detenida por agentes policiales de la División de Seguridad del Estado cuando realizaba algunos trámites en la Oficina de Migraciones de la ciudad de Chiclayo. La Interpol te imputa a la organización criminal, tenés el... No, estoy haciendo mi trabajo, soy periodista. ¿Tú también tienes familia? Soy periodista del diario de verdad. Estoy trabajando. Asegura ser toda una emprendedora, pero era buscada por la Interpol tras ser procesada en Maracaibo, Estado de Zulia, acusada de robo a mano armada y asociación para delinquir por delitos ocurridos en el 2018. Incluso se sospecha que era parte de una sanguinaria banda llanera. No vas a decir nada de tu defensa, entonces. Soy inocente. Entonces, ¿por qué la Interpol te imputa? Tengo dos empresas acá, soy trabajadora y estudiante. Como va de tránsito. Landino Salas, quien había ingresado al Perú de manera ilegal, se había instalado en el norte del país donde abrió un restaurante y una peluquería. Ante las autoridades, aceptó que cuando era menor de edad, se codió con ranqueados delincuentes. Al creer se impune en territorio peruano, esta bebecita venezolana exponía toda su sensualidad en las redes sociales con sugerentes bailes. Sin embargo, sus días en el TikTok se acabaron y es que tras su captura, una jueza chiclayana ordenó contra ella nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. Y mientras tanto, la violencia sigue reinando en los colegios de todo nuestro país. En Iquitos, vamos a ver alumnas que se agarran a golpes en su propia aula, ahí adentro, mientras que en San Martín de Porres, los escolares se enfrentaron en un parque. Se agarraron a golpes en pleno salón de clases. Sucedió en un centro educativo de Iquitos. Aquí vemos a dos estudiantes en el piso del aula, jalándose el cabello y repartiéndose puñetes a diestra y siniestra. Ninguna de las dos daba su brazo a torcer. Ambas estaban dispuestas a seguir hasta el final, pero sus mismos compañeros deciden separarlas. Y cuando se pensó que la pelea había terminado, otra de las colegialas va contra uno de sus compañeros que las estaba separando para que las dos jóvenes continuaran con esta suerte de vale todo escolar. Pero no solo en Iquitos sucede en esos enfrentamientos, sino también en la capital, donde este parque ha sido convertido en un ring de box, donde varios adolescentes son el público perfecto para demostrarse entre ellas quién es la mejor en batalla. Son peleas que tienen como rivales a las alumnas de dos colegios en San Martín de Porres. Aquí las vemos batallando cuerpo a cuerpo en el Parque La Huaca. Y se trata pues de una pelea que ha habido entre estudiantes de un colegio con el colegio nuestro, y ha sido justamente en este parque de La Huaca, al cual hago referencia. El director de uno de los colegios señaló que ya se reunió con las autoridades del otro plantel para concretar estrategias con tal de evitar esas peleas cañejeras. En este momento, ¿qué tenemos al distrito de San Martín? Que está declarado pues en emergencia. Y por ende, pues es un contexto bastante hostil y que los chicos pues en la escuela, muchas veces fuera de ella, reproducen esos modelos que tenemos en la calle y que tenemos en nuestra sociedad. Lo cierto es que es una situación que preocupa mucho a las madres de familia. Para mí debería haber más control. Cuidar más en las esquinas cuando salen los niños. Preocupantes actos de violencia en adolescentes a nivel nacional que ahora está en manos de las autoridades estudiantiles. Y nos vamos ahora con lo anunciado. Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en un juzgado de Argentina y es que un hombre que había sido sentenciado a cadena perpetua estuvo a punto de acuchillar a la fiscal que llevaba su caso. Intentaron acabar con la vida de quien iba a impartir justicia. En plena audiencia, rodeado de policías y público, un delincuente estuvo a punto de acuchillar a la fiscal que llevaba su caso. Hugo Eduardo Arredondo junto a otro convicto esperaba el inicio de su juicio oral, siempre ante la atenta mirada de un efectivo policial. Al otro lado de la sala, la fiscal de homicidios Claudia Ríos conversaba con otros representantes del Ministerio Público. Los efectivos custodiando a uno de los acusados dejaron solo por un instante a Arredondo, quien sin dudarlo, corrió directamente a la fiscal burlando la seguridad del único policía que quedaba. El delincuente cuchillo en mano iba directamente a acabar con la vida de la mujer. Sin cometer su principal misión, el acusado logró burlar tres barreras de seguridad. Trascendió que el sujeto tomó como rehén a uno de los integrantes del juzgado para poder escapar. Pero agentes lograron reducir a quien ya estaba condenado a cadena perpetua por dos homicidios, uno de ellos dentro de la misma cárcel. Ocho guardias han quedado suspendidos y bajo investigación por la terrible falla que pudo acabar en fatalidad en una corte de Mendoza en Argentina. Policías en Chimbote capturaron a su propio colega acusado de recibir una coima y este juez ordenó contra él nueve meses de prisión preventiva. Fue detenido como cualquier delincuente y en su propia sede policial. Ocurrió en Chimbote cuando agentes anticorrupción intervinieron al suboficial Enrique Vázquez Santisteban. Poco antes, según la denuncia, habría cobrado un soborno a un infractor de tránsito. Además de ser capturado, un juez dictó su prisión preventiva por nueve meses. Según la acusación fiscal, pidió y recibió dinero al parecer también para otros compañeros. Incluso habría ofrecido recibir el monto a través de una billetera electrónica. Intentó arrojar el dinero en una gorra cuando se dio la operación en su contra. Ahora es acusado de cohecho, un delito que se sanciona hasta con siete años de cárcel. Y más de dos toneladas de medicamentos adulterados fueron decomisados en una galería del cercado de Lima. Lo que vemos es que los comerciantes intentaron frustrar este operativo lanzándoles basura. Lanzando improperios, basura y todo lo que tenían a la mano, se atrincheraron decenas de comerciantes que defendieron a toda costa más de dos toneladas de medicamentos adulterados en el cercado de Lima. El conflicto se desató la tarde de este jueves en el emporio Capón Center en el Girón Paruro. Apenas se percataron de la presencia policial, los ánimos se caldearon, pues varios de los trabajadores lanzaron botellas de plástico y hasta desperdicios a los agentes de seguridad del Estado para impedir que ingresen a los estancos. permiten que la Policía Nacional suba al siguiente piso porque tienen en almacén abundante mercadería. Al verse en desventaja se fueron a las manos y hasta empujaron a los agentes del orden para que no revisen la mercadería que ellos almacenaban en condiciones insalubres y no actas para estos fármacos. Ustedes han podido apreciar cómo estas personas hostilmente trataron a la policía y a los medios de comunicación defendiendo estos malos productos. Medicina que en lugar de sanar podía acabar con la vida de algún incauto cliente, pues no contaban con registro sanitario, fecha de vencimiento, rótulos de DG-Ming ni mucho menos con la inspección de un químico farmacéutico y que vendían sin receta médica. Fueron más de 15 estancs intervenidos y 8 detenidos que incurrieron en el delito contra la salud pública. Comerciantes que además se resistieron a la autoridad de manera violenta. No tienen ningún tipo de registro, no pueden tener ningún tipo de registro porque no cumple con las formalidades, no cumple con los requisitos exigidos porque son medicina. La medicina tiene un tratamiento especial. Son dos operativos los que se realizaron en lo que va del mes y más de 40 sacos de medicina adulterada que fueron trasladados a la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad de Estado. Fue intervenida una bodega de un barrio en el centro de Lima donde además de vender abarrotes y otros productos ofrecía también ketes de droga. Vemos verduras, papel higiénico, diferentes productos. En el interior hay pasta básica. Usaba una acogedora bodeguita como su fachada pero el negocio era otro. Aquí se ha encontrado en todo este pequeño almacén. En pleno centro de Lima y a vista y paciencia de todos, Víctor Hualpa Cruz era el amistoso bodeguero que diariamente vendía los principales insumos a más de 200 familias de esta quinta. Sin embargo, las ofertas no llegaban solas. La promoción de arroz salía con ketes de pasta básica de cocaína. Venía expendiendo no solamente en su bodega productos de panllevar sino también como ustedes pueden apreciar acá ketes de PVC cloridato de cocaína que es de alta pureza y marihuana. Según la policía nacional, el bodeguero conocido también como Marico llevaba varios meses comercializando droga a quien se lo solicitaba. Entonces este es un escándalo porque estamos hablando del centro de Lima donde se supone que todo está seguro. En la intervención se incautó 480 invultorios de PVC 650 gramos de marihuana y más de medio kilo de cocaína escondidas en una bolsa amarilla en el almacén de local ubicado en la cuadra 5 del Girón Puno. Al ser intervenido los vecinos de Víctor Hualpa salieron en su defensa y contra la policía. La persona es Víctor Hualpa Cruz de 42 años alias el marico quien no tiene antecedentes policiales. Celulares de dudosa procedencia fueron intervenidos en la bodega los que se presume fueron dejados como parte de pago por parte de sus consumidores. Amigos no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros los dejamos con Paco Bazán y nos reencontramos mañana a las 11 en punto de la noche que descansen buena noche.